Las flores de la pequeña Aida Oh, mis flores se han marchitado, tan bonitas y lozanas como estaban anoche, ¿qué les habrá pasado? Dijo Aida una mañana Bonita niña, dijo el estudiante Puedo asegurarte que eso pasa porque están cansadas De noche estuvieron bailando, toda esta De verdad, las flores no bailan, señor estudiante Claro que bailan, bonita Lo que pasa es que lo hacen por la noche en el Palacio del Rey, donde este pasa el verano Hasta que vuelva a la ciudad Y por eso no se les puede ver De verdad, dijo Aida al estudiante Al que quiere mucho, como él la quiere a ella Porque le hace bonitas figuras de papel Cuando está por allí Sí, cielo Pero piensa una cosa Cuidado con lo que cuentas porque El viejo Que viene a vernos Tu maestro siempre me tiene por un mentiroso Y pueden prohibirme que venga a verte No No lo consentiré Es más Yo te seguiré queriendo y creer lo que me digas Mira, cariño Tú piensa lo siguiente Las mariposas son como Si te fijas, parecen flores Son como flores Que perdieron su tallo Porque le salieron a ellas Durante la noche, cuando la gente no las ve Va allí Incluso el anciano Portero del Palacio de Verano A veces entra Y las flores se esconden para que no las vea Y dice Huele a flores Pero no veo ninguna Y no entiende el porqué Y en cuanto cierra Empieza el baile otra vez Ah ¿Y yo podré verlo? Si miras por la ventana por la noche Y finges estar dormida Aida Podrás hacerlo Oh Entonces el consejero de la familia Entra y dice Oye tú Deja de comerle la cabeza a la niña Qué forma de engañar a una criatura Usted no entiende nada, señor Voy a Voy a prohibir Voy a aconsejar a la familia Que te prohíba venir Estudiante No, por favor No haga usted eso No lo consentiré Sé que A usted no le agrada el estudiante Pero a mí sí Aida No creas nada de lo que dice este joven Pues sí Yo se lo creo Es más Yo le quiero Dijo la buena niña Por la noche Antes de ponerse el camisón Y acostarse Movió a su muñeca pepona Y quitó Llamada a Sofía Y cambió al desordenador de sitio Y dijo Lo siento, señor desordenador Pero hoy tendrás que dormir aquí Sofía Tú sostén las flores Quiero Quiero ver si sale a bailar Además Mientras estén cansadas Han de estar en tu regazo Por la noche Sopló algo de viento Parecía que las flores del jardín Habían tintineado Las amapolas Los tulipanes Las rosas Los claveles Llegaron incluso En prender vuelo al palacio Aida Se levantó Con el surro del viento Abrió una puerta Despacito Para que su mamá no se despertara Y la regañase Por no estar durmiendo Y le pareció ver El baile de las flores Nuestra pequeña amiguita Estaba muy maravillada Oh Qué bonito Exclamaba Con su dulce voz Muy bajito Entonces Nuestra pequeña Comprendió Algo que el estudiante También le había explicado Igual que su profesor Acerca de las flores Incluso su papá Y era Que se marchitaban Cuando el otoño Estaba cayendo Como era esa época del año Aunque luego Renacían en primavera Una de las Bellezas de la naturaleza Que nunca se deben olvidar A la mañana siguiente Se puso ropa nueva Porque venían sus primos Jonás y Emilio Entonces Se dio cuenta De que las flores Ya se habían marchitado Como hacía tanto tiempo Que no se veían Aida se puso contenta Y corriendo junto a ellos Se abrazó A cada uno Y le dio un besito A cada cual A lo que fue correspondida Nuestra bella y pequeña dama Entonces Le dijo Contadme cosas Ya hace Un par de meses Que no nos vemos Sí, Aida Pero empieza tú Dijo Jonás El mayor Bueno Pues os voy a contar La aventura de las flores Su baile Y le contó Lo que había visto Lo que había visto La noche pasada Maravillada Como si fuera Un sueño maravilloso Les costaba trabajo Creer a su prima Pero sí Estos dos Niños Creían a la niña Todo lo que le contaba Una historia Verdaderamente maravillosa Y es muy bonito Aida Pero entonces Ahora se habrá marchitado Dijo Jonás Sí Desgraciadamente es así Contestó nuestra pequeñita Con su dulce voz Emilio dijo Entonces ¿Por qué no los enterramos? Le haremos un digno entierro Tienes razón Será maravilloso Dijo Aida Dispararemos Nuestras ballestas Para celebrarlo Las metió En una cajita De cartón Y las enterró En el jardín Descansada Hasta la primavera Preciosas Besó la cajita Antes de poner La tierra encima Y en ese momento Lloró La muerte De sus flores Sin embargo No te preocupes Aida Volverán a nacer Tú tranquila Tenéis razón Que eres tan triste Dispararon sus flechas Hacia arriba Con las ballestas Dándole a despedida A las flores Fue un bello entierro En primavera Nuestra pequeña amiguita Se sintió muy feliz Y con el paso de los años Se hizo una bella señorita Que nunca Olvidó esa historia Y entonces De mayor Cuando yo era una mamá Fue así Hijitos míos Como pasó la historia Es increíble mamá Es verdad Ver para creer Pues sí Las flores Procuran siempre Que la gente No las vea ¿Comprendéis? Explicaba Ahora Nuestra pequeña Aida Echa una mujer Hermosa Y toda una mamá Los niños Casi no la creían Pero Al final Se la creyeron Como ella creyó Al estudiante Y De generación en generación Llegó a pasar Esa historia Que hacía A todos los niños Y a todas las niñas Sonreír Hijos Nietos Bisnietos Y astra nietos De nuestra pequeña Aida Y colorín colorado Esta historia Se ha acabado Adiós